Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a solucionar un ejercicio de ecuaciones diferenciales por el método de variables separables veamos, cada vez que nosotros vayamos a solucionar por este método es recomendable que el de y y el de x siempre queden en la parte superior en este caso el de x está en el denominador entonces lo pasamos a multiplicar nos queda que de y va a ser igual a 2y más 3 sobre 4x más 5 todo elevado al cuadrado por dx como la idea es que solamente me queden x a un lado y y al otro, aquí tenemos esto unido entonces vamos a aplicar una propiedad, la propiedad me dice que si yo tengo una división de a sobre b elevado a un exponente cualquiera yo puedo separar como a a la n, b a la n, puedo multiplicar n por una, n por una, apliquemos esa propiedad entonces nos va a quedar que de y va a ser igual a 2y más 3 al cuadrado sobre 4x más 5 al cuadrado multiplicado por dx, perfecto ahora es muy fácil separar, porque el de x está con sus x y las y las podemos bajar a dividir entonces nos va a quedar de y sobre 2y más 3 elevado al cuadrado igual a 1 sobre 4x más 5 también elevado al cuadrado por dx ¿qué vamos a hacer ahora? entonces integramos, lo que vamos a hacer es integrar, en este caso integral de vamos a reescribirla de la siguiente manera 1 sobre 2y más 3 todo al cuadrado 2y más 3 todo al cuadrado y multiplicado por dy esta integral nosotros la podemos solucionar fácilmente por el método de sustitución entonces veamos tomamos una nueva variable u en este caso para 2y más 3 derivamos implícitamente derivamos para du y derivamos acá derivada de 2y, 2 derivada de 3, 0 entonces multiplicado por dy cuando nosotros vamos a reemplazar a reemplazar acá entonces apreciamos que en la parte inferior a nosotros nos queda 2y más 3 es 1 elevado al cuadrado en la parte superior entonces yo aprecio que tengo el de y solito eso significa que el 2 se encuentra multiplicando y afecta entonces lo que yo hago es bajarlo a dividir du sobre 2 va a ser igual a dy entonces ya lo puedo ¿qué? reemplazar y nos queda que esto va a ser igual a 1 por du sobre 2 que fue el resultado que yo encontré aquí ya podemos solucionar fácilmente esta integral esta constante la sacamos entonces nos queda 1 medio de la integral de 1 sobre u al cuadrado por d1 y para solucionar esta otra esta parte de la integral u al cuadrado lo subimos con exponente negativo es decir un medio integral en este caso de u a la menos 2 por d1 ¿si? eso lo podemos hacer a partir de ¿quién? de la propiedad que nos dice que si yo tengo 1 sobre a a la n 1 sobre a la n es igual a a la menos n entonces aplique la propiedad entonces veamos seguimos solucionando la misma integral aplicamos la regla de oro de la integral menos 2 más 1 nos da menos 1 y el resultado pasa a dividir entonces esto va a ser igual a 1 medio de u a la menos 1 sobre menos 1 ¿listo? obviamente más una constante c pero en este caso como es para y no le vamos a colocar constante c menos por más da menos menos 1 medio por u a la menos 1 lo escribo con su signo contrario al exponente ¿y qué hago? reemplazo u y u en este caso ¿quién es? 2y más 3 entonces nos queda que nuestra integral va a ser igual a entonces aquí menos por más daba menos no lo escribí entonces menos 1 por 1 1 sobre 2 u ¿quién es u? 2y más 3 2y más 3 y aquí tenemos el resultado de nuestra primera integral que es esta ahora vamos a solucionar nuestra segunda integral es decir que ahora tenemos la integral de 1 sobre 1 sobre 4x más 5 elevado al cuadrado por dx 4x más 5 elevado al cuadrado 4x más 5 lo que viene aquí eso perfecto como podemos ver es el mismo tipo de integral entonces realizamos el mismo procedimiento que es u va a ser igual a 4x más 5 du va a ser igual a 4 por dx porque la derivada de 5 es 0 pasamos a dividir entonces me va a quedar esto va a ser igual a de un cuartos entonces de un cuartos va a ser igual a ¿a quién? a dx a dx reemplazamos aquí y nos quedaría que esto es integral de 1 sobre u al cuadrado 1 sobre u al cuadrado por dx ¿cierto? pero ya vimos que dx ¿quién es? de un cuartos entonces de un cuartos perfecto sale el 4 como un cuarto integral u a la 2 sube como u a la menos 2 por du aplicamos la integral y nos quedaría un cuarto de u a la menos 1 porque menos 2 más 1 da menos 1 sobre menos 1 más una constante c obviamente entonces aquí menos un cuarto ¿si? bajamos esto nos queda 1 sobre u positivo más c y nos quedaría a este lado que esto que esto viene a ser igual a menos 1 sobre 4 u más c multiplicando entonces esto sería 1 por 1 1 4 por 1 4 u más c ¿quién es esta u? 4x más 5 entonces aquí nos queda que esto es menos 1 sobre 4 por 4x más 5 y en este caso más una constante c tenemos nuestros resultados entonces en la primera nos dio vamos a escribirlo menos 1 menos 1 menos 1 sobre 2 por 2y más 3 igual menos 1 sobre 4 por 4x más 5 y todo esto más una constante c esto es Miller Matemáticas estudia practica aprende y cada día serás mejor chao chau chau chau